Está bien, ¿no? Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente nos encontramos en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Metrología y aquí seguiremos mientras dure esta amenaza del poderoso huracán Matthew. Por cierto, se acorta el tiempo. Ya comenzó a avanzar al norte, primero lento, después va a acelerar un poco su velocidad de traslación. Pero lo importante es que nos quedan unas cuantas horas de día que hay que aprovechar. Después de esta noche, el tiempo empeorará rápido en las provincias orientales de nuestro país para mañana enfrentar toda la furia del huracán. Por lo tanto, estas pocas horas de luz que nos quedan son necesarias para terminar los preparativos. Y le decía que iba avanzando hacia el norte. Aquí lo podemos ver perfectamente bien cómo se mueve. Aquí está el ojo y se mueve al norte lentamente a lo largo del meridiano 75, el meridiano de Guantánamo. Y ahora a la una de la tarde, hace solo unos minutos, la posición era de 15.8 grados de latitud norte con 75.0 grados de longitud oeste. Eso queda 455 kilómetros al sur de la ciudad de Guantánamo y a 475 kilómetros casi al sur de la ciudad de Santiago de Cuba. Los vientos siguen siendo de 220 kilómetros por hora. Es decir, huracán categoría 4 de la escala de 5 categorías llamada Saffray-Sinson. Puede haber fluctuaciones en esta intensidad pequeñas y también puede haber fluctuaciones en cuanto a la trayectoria. De hecho, los huracanes describen un movimiento que no es totalmente rectilíneo. Pero bueno, eso lo tenemos ya considerado en nuestro análisis. Y el movimiento actual es hacia el norte a 9 kilómetros por hora. Les dije que iba a incrementar su velocidad de traslación un poco más. La presión ha bajado a 941 hectopascal, como corresponde a un gran huracán. Y miren cómo ha cambiado la situación atmosférica superior. La vaguada se ha profundizado desde el continente sobre el Golfo de México. El anticiclón se ha retirado un poco más hacia el este. Y aquí se ha abierto el camino, el flujo de aire para el arrastre del huracán y traerlo hacia nuestras costas. Por lo tanto, es prácticamente seguro, con un 99.99% de probabilidad de que tendremos una fuerte afectación por este huracán en nuestra región oriental. Miren los modelos de pronóstico. Siguen insistiendo en toda la costa sur, desde Santiago de Cuba hasta Guantánamo, con la mayor cantidad de este AS en Guantánamo. Y por ello, tenemos aquí el cono de probabilidad de trayectoria, que fíjense que es un cono porque es un cono de incertidumbre. Hay un 70% de probabilidad de que se encuentre en esta zona mañana, martes 4 a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Hay también una pequeña incertidumbre en los plazos de tiempo porque si se va un poco más rápido, se va un poquito más lento, pues todo eso tiene su influencia. Ahora bien, observen aquí el ojo, cómo se va moviendo. Observen las áreas de lluvia fuerte. Se han ido concentrando alrededor del huracán. Otras áreas de lluvia están ya sobre el sur de la República Dominicana, sobre Haití. Hay otra que se ha ido debilitando, pero evidentemente el huracán está ganando en estructura y de una estructura prácticamente circular alrededor del ojo donde se encuentran los vientos huracanados más fuertes. Miren, ya se ve en el radar de Jamaica. Este es Jamaica, el radar de Jamaica. Ya observa aquí el ojo aproximándose. Y esta es la red de radares cubanos. El radar de Gran Piedra, el Santiago de Cuba, ya observa la periferia del ojo en la última imagen. Quiere decir que pronto lo tendremos también dentro de nuestro radar y ahí seguiremos paso a paso, hora a hora, minuto a minuto, su trayectoria y cómo se va aproximando a Cuba. Hay un detalle que también quería compartir con ustedes. Tiene categoría 4, 220 kilómetros por hora, hay vientos máximos sostenidos cercanos al centro. Hay condiciones en la atmósfera superior para que se mantenga esa categoría. O sea, que no se debilite. Y en superficie, aquí, en el mar, antes de llegar a la costa sur del oriente del país, hay temperaturas en toda esta área de 29.5, 30 grados, 30.5 grados. Suficiente energía para hacer que no se debilite y también que pudiera fortalecerse un poco más. Cosa que no debemos perder de vista. Ahora, aquí tenemos los pronósticos hechos en Cuba, en el Centro de Física y la Atmósfera del Instituto de Meteorología, de la lluvia que acompaña a este huracán. Son intervalos de seis horas con acumulados de lluvia. Se observa cómo se va aproximando, cómo cruza, sobre todo las provincias orientales. Observen, además, una cosa. Observen aquí en la costa norte de las provincias centrales cómo para el miércoles, es decir, pasado mañana, hay áreas de lluvia fuertes en toda esta costa norte. Eso lo vamos a ver después porque vamos a hacer un resumen, por supuesto. Ahora, miren ustedes el viento. Esta sería la traza, la trocha del viento, huracanado en rojo, tormenta tropical aquí, si pasara por el extremo más oriental de Cuba. Si pasa un poco más acá, todo esto se mueve más hacia la izquierda, hacia el oeste, y entonces cubriría una mayor parte del territorio oriental. Todas estas cosas hay que tenerlas bien previstas. Ahora, aquí tenemos una gráfica animada de los modelos de pronóstico de altura de la ola, del mar, de la sobre elevación del nivel del mar. Y se observa cómo el nivel del mar se va ampliando, 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 llega a la parte alta, aquí hay alturas de 9 y 10 metros, 9 y 10 metros en esta zona cercana al centro de altura de ola. Y vemos cómo también en la costa norte, después ya empiezan a aparecer también olas bastante elevadas. En la costa norte de Guantánamo, fundamentalmente, pero en realidad desde Camagüey hasta Maicí. Y cuando hablo de la costa sur, estoy hablando de toda la costa sur oriental, claro, la parte más oriental, con una mayor preferencia. Todo esto lo vamos a ver de inmediato en estas pancartas, que quiero mostrarles los principales impactos, según se han calculado ahora por la mañana en jornada de intenso trabajo. Son estimados porque todo depende de si se acelera un poco más, un poco menos, y también de la forma en que se comporte la estructura del huracán. Puede intensificarse un poco más o puede también debilitarse un poco menos. Hay fluctuaciones, y repito, en la intensidad. Pero bueno, estos son los estimados de ahora. Esto es con lo que tenemos que trabajar. Principales impactos. El primero, los vientos de tormenta tropical. Comienzo el lunes 3, hoy, de 10 de la noche a la medianoche. Termina miércoles 5, entre 8 de la mañana y 10 de la mañana. Duración estimada de los vientos de tormenta tropical en la región oriental de Cuba, 32, 36 horas. Vientos de fuerza de huracán. Comienzo el martes 4, mañana, entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía en la costa sur del oriente del país. Llegada del centro de huracán a un punto de la costa sur, de lo que hemos visto en el cono, entre 3 p.m. y 5 de la tarde. Atención, cuando entra el centro, por donde pasa el centro, se produce calma. Se produce calma. La población tiene que tener muy presente que cuando hay calma, incluso se despeja el cielo, deja de llover, si es de día sale el sol, si es de noche salen las estrellas o la luna, pero usted está en el centro del huracán y ese centro va a durar poquito, en este caso, porque es pequeño, en realidad, el centro, no es muy grande. Pero cuidado, porque hay personas que dicen, no, se fue el ciclón, salen a la calle y entonces, ¿qué pasa? Vuelve la fuerza huracanada, el viento, vuelve la lluvia, vuelven todos los elementos, tan fuertes como antes o más fuertes y ahí puede haber problema. Por lo tanto, cuidado, cuando pase el ojo, por donde pase el ojo, en esa localidad, habrá calma, saldrá el sol y además dejará de llover y un rato después, según una hora puede ser, un tiempo después, pasa el ojo, en dependencia de la velocidad de la relación, en dependencia del diámetro y entonces, ya vuelve el huracán con toda su fuerza y los vientos de la fuerza huracanada terminan 10 horas después, estamos pensando que terminen mañana martes entre las 8 de la noche y las 10 de la noche. Mientras tanto, tenemos una duración estimada, como les dije, de hasta 10 horas de viento huracanado, es bastante fuerte y tenemos 32, 36 horas de viento de tormenta tropical y si quieren hacer un poco más de cálculo, el radio de los vientos de tormenta tropical es 295 kilómetros del centro, es decir, a cada lado y el radio de los vientos de huracán a 55 kilómetros del centro, es decir, a cada lado un diámetro de 110 kilómetros. Vamos a ver los impactos probables estimados de la lluvia. Deterioro gradual del tiempo desde esta noche del lunes, lluvia intensa desde el martes 4 con estimados para ese día entre 200 y 300 milímetros y en zonas montañosas hasta 400 y 500 milímetros de lluvia. La lluvia es un factor muy, pero muy peligroso por las inundaciones que puede causar. Ahora, la lluvia intensa va a seguir el miércoles 5, es decir, pasado mañana. Continuarán en la región oriental, pero además pueden ocurrir, como les dije anteriormente desde la gráfica, en la costa norte de las provincias centrales con acumulado entre 100 y 300 milímetros. Por lo tanto, no es solo la región oriental con la lluvia, para el miércoles podemos tener también afectaciones en la región central de nuestro país. Ahora, tenemos el mar, otro poderoso impacto porque van a continuar las fuertes marejadas en ambas costas orientales con inundaciones costeras moderadas a fuertes desde esta noche de lunes y fuertes mañana martes. En cuanto a la costa norte, habrá inundaciones costeras en la costa norte de Guantánamo desde la mañana de mañana martes, incrementándose a fuertes a lo largo de todo el resto del día de mañana. Y habrá inundaciones costeras ligeras en el Golfo de Huacanayabo desde la noche del martes 4 cuando se impongan los vientos del noroeste y del oeste en esa área de la provincia de Granma. Ahora bien, fíjense ustedes, estamos hablando del mar pero estamos hablando de la sobre elevación del nivel del mar por el propio centro del huracán, la baja presión por la acumulación por el viento y además las olas que van por arriba y eso les dije que podía llegar a alturas las más altas entre 9 y 10 metros en la parte más oriental de la costa sur de Cuba, en Guantánamo. o sea que es un factor a tener muy pero muy presente y bueno los dejo con esta imagen del huracán recordándole que el huracán no es un punto fíjense el área grande que ocupa con relación a nuestro país y por lo tanto una trayectoria cualquiera estimada se mueve un poco más para allá se mueve un poco más para allá y entonces simplemente esto se mantiene grande en toda esta área por esa razón es que hay que mantener la atención sobre este peligrosísimo huracán que ya les digo dentro de unas cuantas horas para así decirlo lo tendremos ya lamentablemente afectando a nuestro territorio oriental bueno vamos a seguir aquí vamos a seguir con las últimas informaciones del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología Muchísimas